Perú Hoy, mañana y siempre Somos parte de tu corazón Los encantadores del escenario Y dulce margón Así bailamos, así gozamos Eso ¿De qué me sirve tu arrepentimiento? Díselo ¿De qué me sirve tu suplica este amor? Ahora ¿De qué me sirve tu arrepentimiento? No, no, no ¿De qué me sirve tu suplica este amor? ¿Por qué? Si me dejaste con ese amor Para que vuelvas ya no hay perdón Si me dejaste con ese amor Para que vuelvas ya no hay perdón Tanto me hacía llorar Tanto me hacía sufrir Ahora pues ¿De qué me sirve tu arrepentimiento? ¿De qué me sirve tu suplica este amor? ¿De qué me sirve tu suplica este amor? Si me dejaste con ese amor Para que vuelvas ya no hay perdón ¿De qué me sirve tu suplica este amor? Si me dejaste con ese amor Para que vuelvas ya no hay perdón ¿De qué me sirve tu suplica este amor? 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 ¡A nivel nacional! ¡Marcando diferencia! ¡Cheri Carlos! ¡Estoy más recto! ¡Perú! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Y nos vamos! ¡Por Asangaro! ¡Ayabiri! ¡Los amigos de Cusco! ¡Y cómo lo baila! ¡Winson Cama! ¡Y señora Julie! ¡Sí! ¡Y todo el mundo con las palmas arriba! ¡Y todo el mundo con las palmas arriba! ¡Y todo el mundo con las palmas arriba! ¡Y dónde están las solteras! ¡Y dónde están las solteras! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!